¡Au! ¡Paraun! El acero se refiere a los machetes o armas blancas. Aprestar, desempuñar. Espera, espera, ¿qué es esto? Esto ya es el último mundo, eh. ¡Era la casa de Donkey! Y aún no he escuchado la canción de Stigler Bruce Symphony en este juego. Capaz suena algún bonus. ¡Ay, no! Te las hay en Sin. bien bien ya aprendiendo poco a poco guapo eso de las plataformas que se van rompiendo hombre si te la sabes y 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 no se puede volver a saltar en el aire cuando estás girando la vida del guays y 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 Ya no conocía a ninguno de mis dos abogados. No. No. Vamos muy triste. ¿Por qué? Mira, mira. Así. Nadie conoció a sus abuelitos. ¿Y para qué quieres conocerlo? Eh, no agárrala acá. ¿Con tu culo pincha insensible? Así soy. Sí. Siempre lo he pensado, que a veces creo que carezco demasiado. Culpa de Venezuela, gente. Siempre lo atribuyo a Venezuela eso. Las desgracias eran el pan de cada día, entonces uno se termina ahí sensibilizando a lo que queda. ¿Pero? ¿Sonrisa re falsa? ¿Y esta? No lo sé. No lo sé. ¡Gracias, Gispat! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias, Gispat! ¡Gracias, Gispat! ¡Gracias, Gispat! ¡Gracias, Gispat! ¡Mmmmm! ¡Mmmmm! Muchos besos, muchos besos! Bueno, el String Element sí se puede hacer, sí, pero no te añade el efecto este guapo de Twitch, que es lo que a mí me gusta. y en string yo los tenía en string labs también se puede hacer reportarle a twitch supongo que está en etapa experimental eso ya entendí pero yo no formo parte del equipo de developers de twitch si estás en el modo teatro altmaster no salen gatitos pink el juego entero está genial hilbert me pasa que paro mucho pero está muy bien está muy bien lo que no sé ya si este es el nivel final tiene pinta la musiquita creo que no fue el goti prohibido nadar no puede sacar eso sin ningún sentido cero hasta twitch puso primero a su pedra vengar antes que tú el mío también se mueve tengo motos del gato moviéndose una cosa que tú no hayas visto ayer era el día internacional del emote creo que por eso lo pusieron eh no 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 Uy, se murió Didi, pero no yo Bien, sacrificio. Bombas. ¿Qué canción es esta? La de... La canción de Wing. Winded at Souls. Wing, señor de las cenizas. Fue muy de cine-cinema el sacrificio de Didi. Pobre Didi. Me gustaría haber puesto que los que vieran a TwitchCon se lo daban, así fuese para usarlo de anterioridad. Hombre, está bien así, Juanpa. De verdad, ¿eh? Quieres aumentar el FOMO. ¿Te gusta eso? ¿Qué?! No puedo. No puedo. No, 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 no. ¿Cómo agarro eso? No se puede, ¿no? El agua no la puedo tocar. Esto de aquí. El corazón. El corazoncito. ¡Ay, cara! ¿Qué es la bomba? ¡Ah, no! Seguro que la pieza está allí en esa cosa que gira. La última pieza. ¿Qué pasó con el emote de Nalgón? Me encantaba ese emote. Lo quité por... Por uno de los gatitos bailarines. Ya no tengo más huecos para más emotes animados. Ahora la pieza está allá arriba seguro. Pero no puedo llegar. Esta canción no sé si está hecha por David Wise. Esta suena más a Kill Hop. Y le pedí a mi artista que me hiciera un par más, pero al final no me hizo ninguno. No sé si es que está muy ocupado. Mucho. No sé si es que están ahí. Ah, pues este... No sé si es que vemos en cuando wean repetos. ¿Pediste majemotas del gato? Sí Le pedí uno Tipo rave Con los palitos así Bailando, ¿sabes? Y no me acuerdo qué más A mí siempre me decían que lo bueno Se hace esperar Pero se lo pedí hace tiempo ya Y ya se habrá olvidado y todo Pretenderá otros trabajos Que le aporte más dinero El paje o el zorrito, sí Hace un gatito buba, buba Eso me gustaría Como con los ojitos del donkey Hace un gatito buba, buba Hace un gatito buba, buba Puro musicote en este juego No hay una canción mala Ni una canción, ni un nivel malo Todos son buenos Increíble Como de resago No olvido, no olvido No olvido, no olvido No olvido, no olvido No olvido, no olvido Falarения No olvido, no olvido No olvido, no olvido Dentro de los arm modernos Trabajar Extra ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, sí! Me puse justo como un segundo antes de que se acabara el directo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aran! Así no funciona, ¿eh? Un mensaje privado ¡Me muero de calor! Mmm, hay que aguantar a Alan ¡No! 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 me faltan canciones aquí falta milen melancolie y este que el blues symphony y bueno ahora está dixie no siempre tiene que estar bien no oculto y ahora lo han puesto allí a la vista ah se fue el lado no voy a no voy a reaccionar ya es muy tarde para mí estoy muy cansado ya no aguanto tanto como antes no estoy cansado no de videojuegos sino de me siento cansado siento que debo ir a dormir no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a la madre rápido es lo que me encanta a mí de donkey con el primer nivel es como súper fácil pero después se pone intensito y 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 nada tiempo no y y y y y y y Pero no, no hice el cien por cien Pero esto me gustaría sacar por lo menos Bueno, es que aún no me lo Ay, primero me voy a pasar Supongo que luego habrán niveles extra que te pedirán Recolectar ciertas cosas en niveles anteriores Eso me gustaría hacer Lo que pasa a Silfa es que aquí y en este canal Yo juego un juego durante dos directos Y ya Ya es un juego infinito para la gente No me gusta la gente Ya es un juego No me gusta la gente Que la gente le da la gente Y ya Si Es un juego Es un juego V suddenly ¡T 그�ad ¡Ah! Esta es hamburguesa de pollo del KFC, si no es picante, sí, porque hace poco, bueno, hace poco, hace ya un tiempo, me compré una hamburguesa del KFC que se llamaba la maldita no sé qué. Y era picante, la desgraciada, pero picante que no se podía disfrutar, era un picón encima como súper artificial, que no sabía nada, solamente era como molesto. Pero bueno, la verdad es que ahorita es muy tarde para comer, si como ahora no voy a poder dormir. No, ahí. La maldita es tu pieza favorita del Tetris. La T es la pieza que más juego da en el Tetris. Energía y eléctrica. Es esa y está rica, nomás cuando vayas al baño paga el de atrás. No, no me pasó eso. No tuve problemas en el baño. Creo que nunca he tenido problemas en el baño. La barra es el típico. Pero creo que la T es mucho mejor. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¿Qué? Yo no tenía a Diddy. ¿En qué momento cambió? Ah, a Dixie, perdón. ¡No! Pensé que tenía a Diddy todavía. ¿Viste lo que iba a cambiar en el...? No, se murió Cranky. Por cierto, Narujito, ayer vi las abejas. Creo que ayer no te vi por aquí. Pero son muy feas las abejas, ¿eh? No son como las de Donkey 2. Parecen a las de Conker, más bien. No las vi en un nivel. Como yo. Bueno, puede ser. Espero que ayer me quedara como soy una abeja. Ojalá. Ay, la verga. Se rompe. ¿Qué? ¿Qué es esto? Se va a electrificar. Piecita. Oye, se le dio el golpe, ¿no? ¡No! 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 Se puede ir por allá arriba. Tiene que haber algo allá arriba, tío. ¡Uuumb! ¡Viva la época! No me queda tan cerca Vale, si bajo eso un poco Si tuviera el viejo Podría No, no puedo Hace falta el viejo O Dixie No, pengüino Ven aquí, maldita seas Aunque si quiero volver a mi pueblo Para las fiestas del año que viene Me queda más cerca de Alicante que Barcelona Si, pero ¿Quién me recibe ahí en Alicante? En Barcelona si tengo Mi familia que me reciben ahí Si acaso en Murcia Me podría recibir el topo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me lo...? ¿Qué? ¿Por qué morí? ¡Carajo! No No, 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 no. Pero si dentro del baño estaba la aveja y pues le baje al baño, nooo, porcilla la abejita, porcilla.